Finaliza el sexto día de búsqueda de la bebé de nueve meses sin ningún resultado. Hoy el sospechoso de sustraer a la pequeña fue llevado a los tribunales de justicia en Cartago para la apertura de su teléfono celular. Nuestro compañero Alberto Cuadra nos tiene toda la información. Muchas gracias y buenas noches a todos los amigos televidentes que nos acompañan ya a esta edición, ya pasadas las 10 de la noche y también iniciando fin de semana. Nosotros nos encontramos acá en las afueras de los tribunales de justicia, donde esta tarde acá se generó una noticia luego de que el principal sospechoso, este hombre de apellido Casasola, de 33 años, fuera trasladado desde el sector de sus celdas en el sistema penitenciario de terrazas hasta acá, las celdas del OIJ, y donde los fiscales junto a él abrieron lo que sería su dispositivo móvil o su celular para verificar la información que ahí tiene. Veamos la siguiente información sobre esta diligencia y también sobre lo que ocurrió con este sospechoso. El hombre de 33 años, de apellido Casasola, fue ingresado al Centro de Atención Integral Terrazas en San Rafael de Arajuela. Sin embargo, este viernes lo trasladaron desde ahí hasta los tribunales de Cartago. Allí se le realizó una audiencia para que las autoridades tuvieran acceso a su teléfono celular, decomisado desde el pasado lunes, que fue detenido. ¿Por qué es necesario darle protección, vigilancia, seguridad a los privados de libertad relacionados con delitos o agresiones sexuales? En las cárceles existe una serie de normas de conducta o de comportamientos que son avalados, son permitidos por los mismos privados de libertad y otros que no. Y en muchas ocasiones, lamentablemente, esas personas vinculadas con delitos sexuales, en donde los objetivos son menores de edad, son agredidos físicamente. De allí que es necesario precisamente la protección. Y lo hemos leído en las noticias, donde algunos privados están esperando que esa persona ingrese a un centro de detención para efectos de agredirlos. Es lamentable y por eso la necesidad de eso. Casasola permanece detenido mientras se realiza la investigación. El pasado martes 11 de abril, el juzgado penal de Cartago le dictó una medida cautelar de seis meses de prisión preventiva. Nuestra constitución política y nuestro Código Procesal Penal establece el derecho de abstención que tienen las personas que son imputadas en la causa. Esto quiere decir que no están obligadas a declarar o bien a generar manifestaciones que puedan permitir la autoincriminación de ello. Por eso es que las autoridades de investigación en este caso no pueden exigirle a la persona que es presuntamente responsable del hecho que brinde información o que dé datos de dónde se encuentra la persona menor de edad, aunque eso sería lo ideal porque es una conducta que generaría en el caso de una responsabilidad ser considerada para los efectos de la imposición de pena. Pero desafortunadamente no podemos obligarlo a que nos dé la información. Mientras tanto, las autoridades del INAMU realizaron una intervención este viernes por el caso del robo de la bebé Keibril Amira García Amador de nueve meses. Se trata de la casa de Fabiola Amador, abuela materna de la pequeñita, donde se reunieron por más de tres horas. El día de mañana a las ocho de la noche se reiniciará lo que es la búsqueda de la pequeña Keibril de tan solo nueve meses que sin duda alguna mantiene en vilo a todo el país. Una emergencia que sin lugar a dudas ha hecho, podemos decir, temblar las bases inclusive pues de varias instituciones, entre ellas el PAN. Y veamos la siguiente información sobre la búsqueda y todo lo que se generó el día de hoy en este resumen. Las labores se concentraron en el sector del Trapiche de Juan Viñas, donde las autoridades encontraron el vehículo en el que aparentemente se trasladó el sospechoso y algunas de sus pertenencias. Nos enfocamos en dos zonas, principalmente acá en Jiménez y lo que es Pacalles, puntos de los cuales se han encontrado ciertos indicios que ha recolectado el organismo de investigación judicial. Entonces, de la mano trabajando, hoy nos facilitaron 10 colaboradores, la hacienda Juan Viñas, que conocen también la zona y demás, el tipo de cañales y otros, para poder trabajar en la zona. Las características de los cañales donde buscan a una bebé de nueve meses sustraída en Cartago han provocado complicaciones a las autoridades. Este viernes, al menos 10 peones finqueros se unieron al operativo con el objetivo de abrir paso entre la caña. Venimos a colaborar con las autoridades, hemos estado llevando desde el principio, venimos de dos fincas, pacadoras de manos ríos y veis a exportadores. Aquí, usted ha enfocado mucho en esta parte acá donde está el cañal. Sí, es que aquí fue donde el muchacho se vio salir, ¿verdad? Entonces, me imagino que por eso las autoridades están enfocadas en esta zona. Aquí, digamos, hay mucho animal como, por ejemplo, coyote, terciopelo, todo. Sí, terciopelo, exactamente, mucho terciopelo, y uno sabe que hay que ir viendo de dónde se para y todo eso, porque, imagino, la muerte de un terciopelo aquí sale más caro, ¿verdad? Ya han pasado accidentes, ¿cómo haces? Ya, y este, no sé, en la zona de nosotros no, pero ahí no sé, aquí, los trabajadores, ¿verdad? Tal vez que sí. Hay que andar con cuidado, me imagino. Sí, sí, exactamente. Por el momento, y hasta nuevo aviso, se suspendió el operativo de búsqueda, sin embargo, muchos vecinos y colaboradores se organizan dispuestos a ayudar. Bueno, ya se suman más de 125 horas de búsqueda de la pequeña Cabril, desde el pasado domingo, que fue raptada, y el principal sospechoso fue detenido el lunes, y es ahí donde inicia todo este proceso también de búsqueda de muchos lugares, entre ellos, el día de mañana, que es donde van a iniciar en el sector de las mesas, varias fincas ahí que son dedicadas a la producción de caña. Desde los tribunales de justicia de Cartago, un informe de Alberto Cuara, N.S. 11, vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Alberto, por toda esta información. Seis días de búsqueda y varias líneas de investigación que se enfrían con el paso del tiempo son los peores enemigos de las autoridades para encontrar el paradero de Crayville. Mientras las pistas se enfrían, es cada vez más difícil para las autoridades encontrar el rastro de la pequeña Cabril, a seis días de su desaparición y rapto. El principal enemigo es el tiempo. En primer lugar hay que considerar el tema de las víctimas, cuáles son sus posibles participaciones, cuáles son sus acciones, cuáles son los escenarios posibles. Hay que tomar en cuenta también el lugar, cuáles son las posibilidades que las carreteras ofrecen, que los ríos ofrecen, que la vegetación, la fauna, el clima de la zona determina para cada caso en particular y, por supuesto, todo lo relacionado con las posibles personas responsables dentro de cada caso. Según los expertos, en caso de desaparición en las primeras 72 horas son vitales, pero esta vez, en el caso de Crayville, ya han pasado más de 100 horas sin líneas de investigación claras, donde las posibilidades son muchas, incluso, que la bebé fuera trasladada a otro sector del país. Todo esto pone cuesta arriba el caso que conmociona a Costa Rica. El tiempo es indispensable, cada minuto, cada hora, por eso es que la policía investiga distintas líneas de investigación a la vez y por ello, además, se requiere tanto personal para poderle dar seguimiento a este tipo de investigaciones. La cantidad de tiempo que demore todo este despliegue depende mucho de la información existente y, por supuesto, de las posibilidades de encontrar con vida a la persona. La incertidumbre por el paradero de la bebé Crayville, Amira García, amador de nueve meses, es cada vez más grande. Conforme pasan los días y, de igual manera, aumenta la desconfianza de las autoridades que conocieron del caso de la mamá, un adolescente de 13 años, y lo dejaron pasar. El Patronato Nacional de la Infancia, el PANI, realizará una revisión de todos los casos atendidos por violencia sexual contra niños y niñas a nivel nacional. El objetivo es conocer, uno a uno, el estado de las intervenciones que realizó el PANI y las autoridades judiciales. Además, se estarán realizando acciones en conjunto con la UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Acordamos analizar la respuesta interinstitucional con el objetivo de evidenciar si hubo o no una activación adecuada de las rutas de abordaje, mejora y ajustes en el manejo de los casos de violencia contra las personas menores de edad, esto con el fin de establecer guías y flujos de acción para la respuesta rápida y articulada en la atención de los niños, niñas y adolescentes. De este modo, evitar que estas situaciones similares nunca se repitan. Las tasas de interés siguen aumentando a pesar de que el costo de la vida se reduce. Los deudores deberán esperar al menos un mes para ver una disminución en sus cuotas. La tasa básica pasiva, principal referente para los créditos en colones, subió ligeramente de valor esta semana. Pasó de un 6.61% a un 6.63%. El aumento se da 22 días después de que el Banco Central redujo su política monetaria, con el objetivo de aumentar el consumo y disminuir los intereses de los préstamos. ¿Pero a qué se debe este desfase? Sucede porque hay rezagos en los cálculos de la tasa. La tasa es un promedio ponderado y además toma en cuenta las últimas semanas, las últimas cuatro semanas al momento en que se hace el cálculo y apenas la reducción empezó hace un mes de la tasa de política monetaria, de forma tal que el cálculo que toma en cuenta prácticamente un mes todavía no va a reflejar ese impacto. En marzo se registró una fuerte caída en el precio promedio de los bienes y servicios que pagan los chicos, lo que permitió que la inflación cayera de manera interanual a un 4.4%. A pesar de esto, los hogares y las empresas pagan actualmente las cuotas de los créditos más caras desde el 2019. El asesor de la situación bancaria costarricense prevé una reducción más fuerte en la política monetaria del Banco Central a finales de este mes. Debería ser unos 150 puntos base, ese es el punto y medio porcentual, porque además el tener tasas altas lo que está haciendo es movimientos entre monedas y tenemos un tipo de cambio que está muy desalineado. Entonces el tema clave no es tanto que el Banco Central compre reservas y que el tema clave es que el Banco Central haga una reducción clara y contundente. Cuando la política monetaria baja, es más fácil para las empresas y los hogares acceder a nuevos créditos. Las familias podrían consumir más y las empresas podrían aumentar su capacidad de inversión porque tienen que pagar intereses más bajos para financiarse. La producción de una economía aumenta y con ello también el empleo. Las actividades económicas crecieron en un 5% en el último año. Esto se explica principalmente por una mayor producción en las zonas francas, cuyo crecimiento fue de un 25% y se acelera desde junio del año 2022. La producción de implementos médicos, los servicios profesionales y servicios de desarrollo informático, todos destinados principalmente al mercado externo, explican este comportamiento. Por el contrario, la construcción y la manufactura fuera de las zonas francas continúan en números rojos. Nuevamente, Recope anuncia modificaciones en el precio de los combustibles. Mientras pide un aumento de 27 colones en el litro de la regular, solicita disminución en los costos de la super y el diésel. Un nuevo aumento podría afectar el bolsillo de los costarricenses, ya que este viernes Recope entregó a la ARECEP un nuevo cálculo en los precios de los combustibles. Datos preliminares prevén que la gasolina regular tendrá un aumento de 27 colones. Actualmente está en 675 colones y podría quedar en 702 colones el litro. Yo lo que digo es que hay que poner un hasta aquí en el sentido que tienen que normalizar las leyes, porque no podemos estar que suba y que baje y después le suben más, ya y no comprendo yo entonces. Sí, claro que sí, le bajaron, no, que bajen todo. El dólar está bajando y yo no sé por qué quieren subir otra vez la gasolina. Según esta solicitud, la gasolina super tendría una disminución de 17 colones, quedando el litro en 731 colones. Además, una rebaja de 6 colones en el litro de diésel quedando en 628 el litro. Pero, ¿qué opinan los consumidores ante estas rebajas? Sí, bastante complicado. Hay que apretarse la faja, eso es todo, apretarse la faja, porque cuando está más alta la gasolina hay menos ganancias. Cuando sube, a nosotros nos queda menos, entonces nos va casi todo en gasolina y el trabajo está bastante duro. Se espera que dicha rebaja se aplique a partir del próximo mes. Los factores que en mayor medida influirán en el ajuste de los precios son básicamente dos. El precio internacional de los combustibles que adquirió el país del 11 de marzo al 14 de abril. Y en segundo lugar, el tipo de cambio en ese mismo periodo que registró una disminución. El cilindro de gas también podría tener una disminución de 587 colones. Si tiene que transitar por la ruta 32 que comunica el Valle Central con la zona del Caribe durante este fin de semana, le informamos que el paso estará regulado por trabajos de bacheo que se realizarán en el puente sobre el río Sucio. Estas obras están programadas de 6 de la mañana a 5 de la tarde, tanto mañana sábado como el domingo. La policía de tránsito detuvo a 77 choferes conduciendo bajo el efecto del alcohol durante la Semana Santa. En lo que llevamos del año, las cifras superan las del 2022 en un 26%. Casi seis conductores al día, es decir, en promedio uno cada cuatro horas, son sorprendidos conduciendo bajo efecto del alcohol. Esto evidencia como la peligrosa práctica es cada vez más común. Lo dice el MOPT y lo dicen los conductores. ¿Qué opina de las personas que manejan tomadas? Bueno, en teoría no deberían de salir así a tomados. ¿Se ha llevado algún susto usted mientras maneja? Pues sí, tal vez uno se ha dado cuenta de alguna persona que va como tomado un poco, pero no, bueno, ¿qué podemos hacer, verdad? No, no, que no debería ser, eso es, el auto es como un arma, ten mucho cuidado. Muchas veces se ve la gente conduciendo en mal, mal, y parece ser que andan ebrios, es feo. ¿Y como conductor, cuál es el peligro, cuál es el reclamo? Yo pienso que deberían dejar de ingerir licor, ¿no? En lo que va del año, específicamente del 1 de enero y hasta el 31 de marzo, un total de 507 conductores fueron presentados a la Fiscalía tras ser detenidos y determinar que manejaban bajo los efectos del alcohol. Además, estos conductores son multados con una sanción económica de 368.000 colones y acumulan seis puntos en la licencia. Desde la Policía de Tránsito alzan su voz y aseguran que solo queda seguir trabajando en el mensaje preventivo. Además, evidenciaron como al sacar a un conductor ebrio de la carretera, se le está salvando potencialmente la vida a él, a sus acompañantes y a terceros inocentes. En las últimas 24 horas murieron personas ajusticiadas, una más apuñalada y tres más resultaron heridas. En Vargas Araya, diferentes videos de seguridad registraron una balacera a toda velocidad donde murieron dos hombres y dos más resultaron heridos y se salvaron luego de chocar. Como si se tratara de una película de acción, los sujetos de un vehículo liviano persiguieron a otros cuatro desde el sector de Granadilla de Curridabad hasta que ocurrió esto en Vargas Araya. Lejos de ser un caso aislado, en las últimas 24 horas se registran ocho homicidios más para un total de... Hay grupos que quieren hacer una demostración de poder. La hazaña, la forma violenta en que se comportan, sin importarles que hayan cámaras o que haya gente, es una demostración de fuerza del narcotráfico. Entonces la policía tiene que demostrar fuerza también. Sé que están haciendo todo lo posible y hay un avance ya con la Asamblea Legislativa que decidió excluir de la regla fiscal a las policías y si se hace buen uso de todo este dinero que les va a entrar, van a estar con mayor posibilidad eso. Lejos de ser un caso aislado, en las últimas 24 horas se registran ocho homicidios más para un total de diez y además dejan personas heridas. Veamos. En Matinas se reportan tres personas fallecidas cuando compartían en un bar. En Limón se registraron dos fallecidos más, Magno de Vargas Araya, después de esta balacera a toda velocidad. En Sarapliquí, una persona falleció en una finca, también en vía pública en el sector de Zamban en Guanacaste y esta tarde se informó de una persona apuñalada en una cuartería en Alajuela, quien falleció ahora después en el hospital. Además, estas balaceras dejaron a tres personas heridas, dos en Matinas y una mujer embarazada en Sarapí. A esta dramática situación en la pérdida de vidas humanas se une la creciente afectación al sector empresarial en distintos ámbitos. Cifras del OIJ revelan que se presenta un asalto a locales comerciales cada 18 horas en promedio y de igual forma los empresarios del transporte de carga señalan su preocupación ante el aumento registrado en el número de contenedores sustraídos en lo que llevamos del 2023. Se han reportado a la fecha 31, siete más en el mismo periodo del año anterior. En este sentido, la Unión de Cámaras reitera la urgencia de emprender acciones, reconociendo que se deben dar avances en materia legislativa, aprovechando que existe anuencia de los poderes de la República para actuar en esta vía. En Matinas de Limón, tres personas fueron acribilladas mientras compartían en un bar y tras la balacera, al parecer inocentes. También paga las consecuencias de la lucha de bandas de delincuentes. En Limón abatieron a balazos a un hombre, quien viajaba en su carro y en Zarapiquí. La violencia cobró la vida de otra persona y también resultó la mujer, que está en estado de gestación. A la fecha, sumando estos 10 homicidios, según el OIJ, se alcanza la cifra de 251 homicidios en todo el país. La dirección del Colegio Técnico de Siquirres decidió suspender las elecciones este viernes ante amenazas de un tiroteo por parte de terceros. Una vez más, se utilizó las redes sociales para enviar mensajes violentos, donde se habla además de venta de marihuana en el centro educativo. De inmediato se conformó una comisión de docentes para hacer recorridos por toda el área del colegio, que abrirá sus puertas nuevamente la próxima semana. Se llama la dirección regional, como corresponde a mi jefe y por recomendación, pues se recomienda que los chicos sean retirados de sus aulas paulatinamente. Una madre herediana asegura que es muy duro ver cara a cara al sospechoso de asesinar a su hijo por celos. El juicio entra en la fase final. Mientras la Fiscalía busca una condena, la defensa pedirá absolutoria por duda. Carlos Andrés Pérez Miranda, de 28 años de edad, falleció en el mes de mayo del año 2022. Según una acusación del fiscal Óscar Serrano, fue perseguido y atropellado por el acusado de apellido Arguedas y de 23 años de edad. El móvil, según una tesis fiscal, fue un ataque de celos de Arguedas por la nueva relación de su expareja que entabló con el fallecido. La víctima salió de la casa de la joven en Bartolomé de Barba de Heredia y fue alcanzado en San Rafael de Heredia, donde fue atropellado por Arguedas de acuerdo al Ministerio Público. La madre de Carlos asegura que han sido meses muy duros y pide que caiga todo el peso de la ley. Que se haga justicia, porque si bien es cierto, nada me va a volver a mi hijo, pero ellos si tienen al hijo, aunque esté en la cárcel, pueden verlo, pueden tocarlo, pueden besarlo. A mí se me... Se me impidió todo eso. Y han sido los meses más terribles, porque si bien es cierto, perder un hijo es matarlo a uno, y no solo a uno, sino a toda la familia. Este viernes se recibió el último testigo de cargo y se espera iniciar con las conclusiones luego de escuchar algunos audios y reproducir videos de la persecución, parte de la prueba del Ministerio Público. La defensa del acusado confía en salir airoso. Poder demostrar la inocencia de mi ofendido, ya que lo que la Fiscalía pues intenta probar con todo lo que tenemos ahorita y el elenco probatorio que hay, creemos que podemos demostrar la inocencia y solicitar el sobreseguimiento definitivo de mi cliente. ¿A absolución por sentencia sería entonces? No, creo que sería por duda. Se espera que la lectura de la sentencia sea a inicio de la próxima semana. El joven acusado de filtrar documentos secretos del Pentágono compareció en la Corte y enfrenta dos cargos bajo la ley de espionaje relacionados con la retención y distribución de información clasificada y de defensa nacional. El arresto de Jack Teseira fue un operativo de película. Hoy el joven de 21 años se enfrentó a la justicia en Boston y fue acusado por filtrar documentos secretos del Pentágono. Estaba cabizbajo, hablaba en voz baja, vestía un traje marrón de recluso. No se declaró formalmente culpable. Los padres del joven salieron de la Corte Federal sin decir una palabra. Minutos antes en la corte, su padre le gritaba te amo a su hijo. Jack también le dijo te amo papá. El sospechoso enfrenta dos cargos bajo la ley de espionaje relacionados con la detención y distribución de información clasificada y de defensa nacional. Son cargos bastante serios. Cada uno tiene una penalidad de 10 años. Teseira era un oficial de sistemas en el ala de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea y tenía acceso a material sensible desde el 2021. Todos que trabajamos en oficinas sabemos que los viejos como yo no sabemos manejar computadoras o sistemas o lo que sea. Se requiere a estos jóvenes que saben cómo hacerlo. Se desconoce el motivo de la filtración. El fiscal general señaló No se trata solo de que se llevó los documentos a la casa, sino también de la transmisión de los documentos. Se cree que la filtración empezó desde el año pasado en la red social Discord y luego se extendió por Internet en 4chan, Telegram y Twitter. Aún no está claro cómo Teseira pudo tener acceso a información altamente clasificada. Casas inhabitables y en seres perdidos son parte de las secuelas que dejaron las lluvias en la Florida. Al ver Felipe, las lluvias torrenciales lo sorprendieron en su humilde vivienda de un parque de casas móviles donde vive con su hermana Aura y los dos hijos pequeños de ella. Cuenta que el agua entró con fuerza por los huecos de la endeble estructura de su vivienda. Como venía con viento el agua, comenzó a entrar por ahí y lo que hicimos fue poner trapos porque los rayos, los niños pues estaban asustados. Quedaron atrapados. Y la calle inundada, no podíamos ni decir salir de aquí porque ¿cómo íbamos a salir? Aura cuenta que fueron momentos de mucha angustia. ¿Cómo te sientes? Bueno, más que todo por los niños, te sabes, porque los niños están chiquitos. La casa quedó invivible. No hay dinero para moverse a otro lado. Rudy Machado es retirado y vive con su esposa Elizabeth. El agua les llegó a la cintura. Esta parte de aquí siempre se llenaba de agua, ¿no verdad? Pero no, nunca en 30 años que yo vivo viviendo aquí, nunca llegó a lo que llegó. Los invadió la desesperación. Pero yo no podía abrir la puerta. Con el agua acá adentro, casi como 17 pulgadas, aquí adentro, al lado allá estaba más alta. Entonces yo quería salir también. Escaparon por la ventana. Entonces la abrí, ¿no está? Quité la guaya. ¿Y esta como la que sale? ¿Ves? ¿Ah, por aquí? Sí, por ahí. Ay, caramba. Subí esto para arriba, cajé a mi mujer, brincó para el lado allá, aguantó los bolsos, puso los bolsos arriba del capó del carro, después brinqué yo por aquí afuera. Se empezó a meterle el agua para mi casa y ya nos quedó el otro recurso, como le explicó mi esposo. Tuvimos que salir por la ventana del otro lado porque por acá no se podía abrir. Elizabeth está muy angustiada. La ciudad de Minneapolis dio a conocer videos de cámaras corporales que muestran al expolicía condenado por la muerte de George Floyd, aplicando fuerza excesiva en dos incidentes diferentes en el año 2017. Las víctimas de estos hechos interpusieron demandas civiles contra el exagente y llegaron a un acuerdo millonario. Uno recibirá una compensación de 7.5 millones de dólares y el otro de 1.3 millones de dólares. La ciudad de Minneapolis dio a conocer estos videos de cámaras corporales que muestran al expolicía Derek Chauvin aplicar uso excesivo de la fuerza en dos incidentes diferentes en 2017. En el primero, Chauvin acude a la casa de John Pope en ese entonces de 14 años de edad, tras una llamada de una disputa doméstica. Después de media hora en el lugar, Chauvin se dirigió con otro agente a la habitación de Pope. Ese policía le dice al joven que está bajo arresto, mientras que Chauvin golpea repetidamente a Pope con una linterna de metal y luego lo somete con su rodilla en el cuello por más de 15 minutos hasta dejarlo inconsciente. En el caso de Soya Code, también en respuesta a un incidente doméstico, este video muestra que Chauvin la arrastra fuera de la casa, es posada, y luego también pone su rodilla en el cuello de Code por más de cinco minutos. Nuestra ciudad se disculpa con ustedes. Me disculpo con ustedes, dijo el alcalde de la ciudad. Los videos salieron a la luz tras aprobarse por unanimidad, un acuerdo de compensación de siete millones y medio de dólares para Pope y de un millón trescientos setenta y cinco mil dólares para Code, tras haber interpuesto demandas civiles contra Chauvin y las prácticas del Departamento de Policía de Minneapolis. Justos, es evidente que existía una tendencia previa a lo que le pasó a George Floyd, que este sujeto estaba haciendo las mismas cosas a otras personas, corrieron con suerte de que no les pasó lo mismo. Me da asco la inacción y la aceptación de su conducta por parte de otros miembros de esta agencia, dijo el actual jefe de la policía de Minneapolis. En la actualidad, Derek Chauvin cumplió una condena de veintidós años y medio de prisión por el homicidio del afroamericano George Floyd. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó hoy la mayor acusación en la lucha contra el tráfico de Fetanelo. La investigación incluye a cuatro hijos del Chapo Guzmán y veintisiete integrantes del cartel de Sinaloa. El Departamento de Justicia anunció cargos contra veintiocho miembros del poderoso cartel de Sinaloa, incluyendo a los chapitos, los cuatro hijos del encarcelado capo Joaquín el Chapo Guzmán y comerciantes en Guatemala por tráfico y distribución de fentanilo, que según el gobierno causa la muerte de un estadounidense cada ocho minutos. Ocho de los acusados ya están en custodia de naciones aliadas y buscaremos su extradición para que enfrenten la justicia, dijo el fiscal general Merrick Garland. Agregó que entre agosto de 2021 y agosto de 2022, más de 107 mil estadounidenses murieron por el consumo de fentanilo. El Departamento del Tesoro también sancionó y acusó a dos empresas y cinco personas en China por exportar materia prima para fabricar la temida droga. El Departamento de Estado ofrece recompensa que ayuda a la captura de varios de los acusados. Las acusaciones provienen de fiscales federales en San Diego, Chicago, Nueva York y Washington, D.C. Hoy fue capturado César Osvaldo N. en Sinaloa, acusado de manejar un laboratorio de producción de fentanilo. Joshua Gelser, asistente de seguridad del presidente Biden, dijo que estas imputaciones son la culminación de una semana de coordinaciones en la Casa Blanca entre los altos funcionarios de México, Canadá y Estados Unidos para combatir el fentanilo. Nosotros adelantamos a importantes funcionarios del gobierno de México los anuncios hechos hoy por el Departamento de Justicia, señaló. El fiscal Garland insistió que pedirá la extradición de Ovidio Guzmán, el chapito mayor, quien ya está detenido en México. Autoridades advierten que las plagas amenazan los cultivos de piña y banano en nuestro país. Los productores toman medidas para no aumentar las pérdidas. Así se ve una de las plagas que están afectando la producción en algunos cultivos, causando daños severos y harán que las frutas no sean comercializables. Actualmente son tres plagas, dos que afectan las bananeras, llamadas escama y cochinilla. Esta plaga en este caso lo que hace es afecta la apariencia cosmética de la planta, del racimo, y en este caso hay una de ellas dos que es cuarentenaria, entonces si ella va en caja, esa fruta en el destino se rechaza, en este caso Estados Unidos. Y la otra plaga se llama el picudo, que afecta a las piñeras y provoca el retardo en el crecimiento de las frutas. Es un escarabajo de dos centímetros de largo, de color negro con anaranjado, y pone huevos en las axilas de las hojas y el tallo. Es una plaga esporádica y se presenta en plantaciones en abandono y manejo inadecuado de rastrojos. Las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería hacen un llamado debido a la alta incidencia de estas plagas, así que los productores se preparan con diferentes medidas de prevención. Básicamente se han creado nuevas estrategias, en este caso rotación de bolsa, usar una bolsa de un tipo y después de otra, buscar la forma de utilizar insecticidas orgánicos, que ahorita en este momento acá estamos usando dos que son orgánicos para tratar de desviar la carga química. Utilizar trampas atrayentes, como en el caso acá, y lo aconsejable son cuatro trampas por hectárea. Los especialistas indican que es necesario realizar muestreos para verificar los índices de daño de estas plagas. El premio acumulado no salió y aumentó 20 millones de colones para el sorteo de la lotería del próximo domingo, que tendrá un premio acumulado de 140 millones de colones. En un año, los vecinos de Alajuela podrían tener un tren elevado que conectará con el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Será de propulsión neumática y de cero emisiones. Este viernes se realizó la primera perforación del estudio de geotecnia para dar inicio así al estudio de factibilidad de lo que sería el primer sistema integral de tren elevado de propulsión neumática, 100% cero emisiones para el transporte masivo de personas en Alajuela. La empresa Moviliza Holding es la encargada de dicho proyecto y según mencionaron, los análisis tendrán un costo aproximado de 800 mil dólares. Acá hemos inicialmente contemplado seis rutas que tienen que ver con la parte central, desde la conexión del aeropuerto a esta estación, que va a ser una estación muy moderna de Limbulas Cañas, Montesillos, Fecosa, la calle Ancha de Alajuela, la zona de Ciruelas. Por kilómetro estimamos que no deberíamos de superar los 24 millones de dólares por kilómetro funcionando, con sus trenes, con su tecnología, con todo en operación. Y lo interesante es que operando sí, operando somos más bajos en costo de operación que una línea de autobuses. Lo que puede gastar una línea de autobuses solamente en el diésel es lo que podemos gastar en toda nuestra operación completa. Yo no temo ni duda en decir que esto es viable y que va a ser posible y esperamos que para el 2024, e inclusive a finales de este año estemos ya anunciando el inicio de obras. A la espera de los resultados del análisis de factibilidad, todo apunta a que se podrá disfrutar de este beneficio a partir del 2024. La cosecha de café del último periodo aumentó en casi un 15%. Se trata de una cosecha de casi 2 millones de fanegas. El 90% de la producción se exporta. Y es que en Costa Rica no solamente somos buenos consumidores de café, sino también más de 26 mil familias continúan con la actividad de producción de este grano, lo que genera bienestar a las zonas rurales de nuestro país. Los costarricenses fueron los mayores consumidores de café en el mundo. Llegaron a superar a los brasileños y a los colombianos. En algún momento, en concreto de la década de los 70, el consumo per cápita de café en Costa Rica fue el mayor en el mundo. Siete tazas aproximadamente por día. Noviembre, diciembre, enero, muchas familias de estas se benefician directamente de la producción del café. El sector cuenta con 49 cantones productores de café, los que hacen posible obtener estos buenos resultados. La planta de café ocupa tres años para empezar a reflejar la parte productiva y ya estamos empezando a ver esos frutos productivos en la cafecultura de Costa Rica. Este 14% creo que es el incremento más alto que hemos tenido en los últimos años. Y es que la calidad del café que se produce en Costa Rica hace que el 90% sea para exportación y las zonas de mayor producción son la zona de Los Santos, el Valle Central, el Valle Occidental y Pérez Celedón. ¿Pero a qué se debe este aumento en la producción de café? Es un buen clima, buena cantidad de lluvia y un ingreso de áreas renovadas con materiales que tienen bastante resiliencia climática, con muy buena adaptación a diferentes condiciones climáticas de la cafecultura que ya están dando sus frutos. El sector cafetalero de Costa Rica es conocido por su dedicación y pasión por la producción de café de alta calidad. Y es que desde el siglo XIX la producción de café en Costa Rica ha sido de estándares de alta calidad. Un grupo de líderes de la provincia de Cartago alzaron su voz y presentaron un recurso de amparo exigiendo que se continúe con la construcción del nuevo hospital de Cartago. Recordemos que autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social anunciaron la suspensión de la obra por falta de recursos económicos. El alcalde del Cantón Central de Cartago, Mario Redondo, Víctor Arias, alcalde del Huarco, Erick Jiménez, alcalde de Oramuno, y el alcalde de Paraíso, Carlos Ramírez, se unieron para presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional este viernes. Los líderes de los gobiernos locales buscan evitar que la Caja suspenda la construcción del nuevo hospital de Cartago, puesto que consideran que se trata de infraestructura urgente para la población. Esto tras la decisión de la Junta Directiva de la Caja de analizar y paralizar por ahora los nuevos proyectos constructivos ante la situación económica de la institución. No obstante, se trata de un proyecto que lleva más de 10 años buscando surgir. Este es un proceso que se inició en el año 2002, la construcción del nuevo hospital de Cartago, el cual se consolidó en el 2011 con la adquisición del terreno. Y en el 2014-2016 aproximadamente fue que se consiguió el préstamo con el Banco Mundial por 420 millones para la construcción de los hospitales de Cartago, Tullialba y Golfito. Sin que no se comunicaran ninguna decisión, la Junta Directiva actual suspendió el proceso del nuevo hospital de Cartago. Por su parte, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, narró las condiciones críticas en las que actualmente se encuentra el Max Peralta y la afectación que provoca en la atención de los pacientes. El hospital Max Peralta de Cartago, hospital que está colapsado, al que no le cabe ya ningún aparato eléctrico más porque el sistema eléctrico está saturado, que tiene en un mismo salón hombres y mujeres que tienen que recibir atención y baños en esta zona y respetando su poder, que tiene sobresaturados varios de los servicios, en fin, que no puede garantizar condiciones mínimas. Estamos pidiendo la Caja Costalicense de Seguro Social que el hospital continúe con el proceso de construcción del nuevo hospital por el cual hemos esperado durante mucho tiempo. Esto no es noticia nueva. En el último año, los alcaldes y diputados de la provincia han hecho reiterados llamados para que se construya un nuevo centro médico en la provincia y poder así atender a su población. El número de personas contagiadas con malaria en la región Huetar, Caribe, aumentó a 115. Según la Dirección de Vigilancia de la Salud, 60 casos son en Pocosí, 51 en el Cantón de Limón, 2 en Matina, 1 en Huásimo y 1 en Siquirres. Las autoridades hacen un llamado a la población del Caribe y personas que visitaron la zona durante la Semana Santa estar atentos a síntomas como fiebre, diarrea, fatiga, tos o vómito y en caso de tenerlas a acudir hacia algún centro de salud, durante esta semana se han realizado 807 pruebas rápidas y se le brindó tratamiento a 612 personas en localidades de Moín. Según datos suministrados por el Ministerio de Salud, en la última semana se reportan 1,079 casos por COVID-19, mientras que la semana anterior hubo 2,408 casos, lo que representa una disminución de 1,329 enfermos. De la misma forma reportan un promedio diario de 139 hospitalizados, 10 en cuidados intensivos y 129 en salón. En ese mismo periodo se contabilizaron 11 decesos. La próxima semana 76,000 estudiantes de sexto grado harán la prueba nacional estandarizada diagnóstica. En esta oportunidad no tendrá incidencia en la nota final, a diferencia de la segunda prueba que sí tendrá incidencia en la evaluación y se efectuará a finales del curso lectivo. Por primera vez, los estudiantes realizarán dicha prueba de manera escalonada entre el 17 y el 21 de este mes, en el caso de primaria, en 3,680 escuelas del país. La prueba nacional estandarizada diagnóstica será de forma física y de manera virtual. Según informó el Ministerio de Educación Pública, esta primera prueba no tendrá incidencia en la nota del curso lectivo, a diferencia de la segunda prueba que se realizará a fin de año, la cual tendrá un valor del 40% de la nota final. Es un espacio y una experiencia de aprendizaje para diagnosticarme, para saber en qué estoy fallando y cómo mejorarlo a lo largo del año. Con esa información, las posibilidades de poder aprobar y entender mis debilidades se amplían. Es importante entender que esta prueba diagnóstica no tiene nota, pero hay que hacerla con responsabilidad. En el caso de los estudiantes de secundaria, de undécimo y duodécimo año, la prueba está programada para la semana del 24 al 28 de abril. Para esta población estudiantil serán dos pruebas, ya que se incluye la de idiomas, inglés o francés. El Ministerio de Educación realizó con anterioridad un estudio piloto de la prueba en 27 direcciones regionales. Al ser las 10 con 45 minutos de la noche, vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más informaciones. Con estas bonitas imágenes finalizamos esta edición nocturna de NS11. Los invito para que nos acompañen en nuestra edición el próximo domingo al ser las 10 de la noche. Continúe informándose en nuestras redes sociales de NS11. Que tenga un excelente fin de semana.